Tenemos mucho más y más de 700 personas sufragarán en el denominado voto en casa que se lleva a cabo este viernes en nuestro país. Los registrados en este programa reciben en sus domicilios a delegados del Consejo Nacional Electoral. En casa es un mecanismo de sufragio destinado a personas mayores de 50 años y ciudadanos con discapacidad física igual o superior al 75%. El programa se lleva a cabo este viernes y fue inaugurado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamahín. Esta iniciativa ha posicionado al Ecuador como un referente en la defensa de los derechos humanos y de participación en la región. Pues hemos asumido el compromiso de asegurar que estos grupos poblacionales y de atención prioritaria participen plena y efectivamente en la vida política de nuestro país. Para esta modalidad de votación, previo a las elecciones del domingo, 711 personas se inscribieron en el CNE. Hemos implementado 187 juntas receptoras del voto móvil a nivel nacional para el sufragio de 711 beneficiarios, 373 hombres y 338 mujeres en todo el país. Una vez finalizado el circuito de visitas, la urna será sellada y entregada al centro de procesamiento donde se mantendrá con resguardo militar hasta el día del escrutinio. Tanto los resultados de la votación de las personas privadas de libertad como los de voto en casa serán escrutados el día domingo 5 de febrero, una vez que concluya la jornada de votación. Jorge Selly, Telerama Noticias.